Hola niños, ¿cómo están? Hi kids, how are you? I hope you're really well. Espero que se encuentren de maravilla mis niños. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de inglés. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy mis niños? Así es, como lo pueden ver en la imagen, vamos a ver los números en inglés. We will see the numbers from 1 to 10. Veremos los números en inglés del 1 al 10. Así que, ¿quién está listo niños? Pero antes, but first, we have to remember. Tenemos que recordar. Niños, ¿recuerdan los números en español? Aquí está una tabla que les ayudará. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es niños, esos son los números que vamos a ver el día de hoy, pero en inglés. Espero que los recuerden muy bien. ¡Empecemos! Vamos, let's begin. We have our first number. Tenemos nuestro primer número, niños. Number one, número uno. Recuerden, se pronuncia one, number one. One, número uno. Next, el siguiente número, niños, es number two. Two, número dos. Number two. Two, remember, number two. Now, número tres. Así es niños, número tres. Number three. Number three. Okay, niños? Three. That's how we pronounce the number. Así es como pronunciamos el número tres. Three. Three, three. Muy bien, niños. Now, ahora tenemos nuestro amiguito número cuatro. Number four. Number four. Recuerden, four. Four. Número cuatro. Number four. Let's continue. Continuemos. Número cinco. Número cinco. Number five. Five. Así se pronuncia, mis niños. Five. Number five. Número cinco. Right now we have number six. Ahora tenemos el número seis. Six. Six. Así es, mis niños. Number six. Six. Muy simple, ¿no? Vamos, niños. Sí se puede. Number six. Ahora tenemos el número siete. Número siete. Number seven. Seven. Number seven. Así es, el número siete. Number seven. Now we have my favorite number. Ahora tenemos mi número favorito, mis niños. Así es, mi número favorito es el ocho. Number eight. Eight. Recuerden, eight. Number eight. Número ocho. Ya casi terminamos. Ahora vamos con el penúltimo número, mis niños. Number nine. ¿Lo recuerdan? El número nueve. Así es. Number nine. Nine. Muy simple, niños. Number nine. Número nueve. Y para finalizar, at the end, we have number ten. Tenemos el número diez. Así es, mis niños. Ten. Ten. Número diez. Se pronuncia ten. Number ten. Muy bien, mis niños. Muy, muy bien. Good job. Good job, kids. Muy buen trabajo, niños. Así es. Así hemos terminado los números en inglés. Pero aquí hay una imagen muy, 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 muy significativa que los ayudará tanto a ustedes como a nosotros a recordar los números en inglés en su orden específico. Remember. Recuerda. Uno. One. Dos. Two. Tres. Three. Cuatro. Four. Cinco. Five. Seis. Six. Muy bien, niños. Siete. Seven. Ocho. Eight. Nueve. Nine. Diez. Ten. Muy bien, niños. Muy, muy bien. Los felicito. Muy buen trabajo. Ahora, mis niños. Activity to reinforce. Actividad para reforzar los conocimientos de los números en inglés. En este link, mis niños, que les dejo en el grupo de WhatsApp, hay un video de los números en inglés. Es una canción. Quiero que la escuchen y la repitan, ¿ok? Mis niños, de esta forma pueden practicar y escuchar la pronunciación y la forma escrita correctamente de los números en inglés. Recuerden, mis niños, esta actividad solamente es para reforzar lo que acabamos de ver. Thank you very much. Muchas gracias, mis niños, por prestar atención a esta clase de inglés respecto a los números. Ahora vamos con la actividad correspondiente. Nos vemos en el próximo video, mis niños.